graficaremos para ello tenemos que tabular y para eso primero hacemos que x sea 0 cuando x es 0 0 por menos 6 0 0 menos 8 menos 8 ahora cuando y vale 0 lo mismo acá y sería 0 baja todo lo demás y tenemos que hallar x por acá y para eso por ejemplo menos 6x lo pasamos a este lado y así cambia de signo acá se queda menos 8 luego 6 que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo o sea a la parte de abajo se puede sacar mitad a cada uno así que queda a ver por acá mitad de 8 es 4 y abajo mitad de 6 es 3 listo acá primero cuando en el x esté el 0 es porque estamos en el eje y así buscamos en el eje y menos 8 como es negativo por acá menos 8 luego debajo cuando y vale 0 estamos en el eje x y ahí buscamos menos 4 tercios y como es negativo por acá justo en ese mismo eje esos son los interceptos ahora la recta tiene que pasar justo por ahí así que la recta más o menos va a ser así y listo y listo y listo